El juramento que hago hoy es una promesa de lealtad a todos los misioneros. Queremos una misión inclusiva y equitativa en la que todos podamos desplegar nuestro potencial. Ayudaremos y acompañaremos al nuevo gobierno nacional. La tarea de gobernar en este tiempo no será para nada sencilla, pero sentimos que allí tenemos que estar y vamos a estar. Cambiamos el paradigma del hay que hacer por el tengo que hacer. Lo dije en su momento, lo reitero ahora. Funcionario que no trabaja, chau, hasta mañana. Este es nuestro desafío, trabajar fuertemente para mejorar lo que hemos logrado juntos. Les deseo a todos los misioneros una feliz fiesta y que Dios los bendiga. Muchas gracias. Gracias.